Hola, ya estamos al aire. Bienvenidas y bienvenidos a un live más con luchadoras. Estas semanas hemos estado hablando como de anticuerpos colectivos y semillas de otro futuro. Es el nombre de nuestra serie de live que estamos haciendo ahorita. Y justo es la idea como de pensar cómo esta crisis no es algo que de repente llegó y nos puso como en jaque, sino que había otras crisis que ya veníamos viviendo y que esta es como solo una puntita que devela todas esas desigualdades. Y hoy tenemos como invitadas, estoy muy contenta, empezamos un poquito tarde porque la tecnología es del diablo. Pero estoy muy contenta porque tenemos a Lucía Alvarado de CAIFAM y a Dani Flores de Las Banders. Y CAIFAM es el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad. Y Lucía es quien encabeza esta iniciativa. Y Dani Flores está con nosotras desde Las Banders, que también es una colectiva que también acompaña a personas en migración. Y las invitamos a ellas porque queremos hablar de qué nos está diciendo esta crisis. O sea, más allá de que todas y todos andemos con cubrebocas, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta crisis. Y también de qué cuerpos estamos hablando que están enfrentando esta crisis. Y cuáles son invisibles, por ejemplo, ¿no? Y hace ratito, antes de que empezáramos, estábamos hablando con Lucía de que en realidad cada cuerpo vive una realidad distinta, ¿no? Y no es lo mismo si yo soy una mujer que vive en la Ciudad de México con un montón de privilegios, a que si soy una mujer que está en un proceso de migración o si soy una mujer que está en reclusión. Y entonces, como, ¿qué realidades estamos enfrentando? Pero antes de arrancarnos con las preguntas, me gustaría que cada una se presente un poquito, como desde dónde están, ¿no? Como un poco de CAIFAM y de Las Banders, para no decirlo todo yo. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, como ya les había dicho, soy Lucía Alvarado, soy integrante de CAIFAM y coordino este espacio de familiares de personas privadas de la libertad. Es un grupo pequeño realmente de mujeres y lo que buscamos en este grupo es empoderarnos a través de los conocimientos de cómo podemos hacer valer los derechos propios y los derechos de las personas que están privadas de la libertad, que en la gran mayoría son hijos de las personas que nos acompañan y en algunos otros son hijos. Y bueno, realmente lo que se trata de esto es tener un espacio de acompañamiento, de hablar entre pares, que es un lugar donde venimos, nos reunimos, nos sentamos, hablamos de la dinámica de la situación tan difícil que enfrentamos al confrontar al sistema de justicia en general, pero también al penitenciario y todo lo que conlleva este ir y venir. Y realmente tenemos un año en este espacio. Pues nada, queremos replicar el conocimiento que tenemos para que más mujeres vayan teniendo este mismo y que se vayan sintiendo seguras al hacer respetar los derechos que ya se han ganado. Gracias, Lucía. Y ahora, Dani, cuéntanos de las Banders, una iniciativa que también amamos mucho desde luchadoras. Muchas gracias, primero que nada, por invitarnos a este diálogo. Bueno, yo soy directora general de la organización Las Banders, que es una pequeña organización que está trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas, las jóvenes y las personas de la diversidad sexual que están atravesando por algún proceso migratorio, llámese tránsito, refugio, necesidad de protección internacional o desplazamiento interno forzado. Entonces, básicamente lo que hacemos en la organización es que trabajamos desde el acompañamiento y la mediación intercultural con un enfoque feminista, acompañando el camino, las decisiones de cada una de las compañeras que deciden emprender un proceso migratorio forzoso, porque se ven con una necesidad y porque han sido vulneradas generadas por determinados estados y por las sociedades. Entonces, en ese tránsito, de pronto se encuentran solas, hipervulneradas y pues ahí nosotras tratamos de generar un espacio de soporte en términos del presente, de la acción urgente, pero también pensando en términos de la vida, ¿no? Y en términos de los planes de vida, es decir, de los sistemas a largo plazo y de los procesos integrales que todas las mujeres merecemos, que todas las niñas, que todas las jóvenes y todas las personas de la diversidad sexual, que son los cuerpos que más violencia se están recibiendo, merecemos en términos de una vida digna, de una vida vivible y que lo que tratamos de hacer desde la organización es caminar juntas, respetando sus decisiones y también sabiendo que cada persona, cada singularidad, tiene una autonomía y tiene una voz propia. Entonces, trabajamos con y desde ellas. Sí, súper. Y ahorita que hablabas como de planes de vida, ¿no? De esto que al final es algo que nos toca a todas, como cómo impacta en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros sentires, le digo yo, en nuestros miedos, incluso esta crisis, ¿cuáles son esas particularidades que estos cuerpos que no están siendo visibles, o sea, no digo ahora, sino desde siempre parece que han sido invisibles, ¿cuáles son esas particularidades que están enfrentando en este momento de pandemia global y que también parece que la respuesta se piensa como única, ¿no? Y que de repente la realidad de lo que ocurrió en, no sé, en Francia puede ser aplicada en México, ¿no? O sea, sin considerar estas particularidades y estos procesos tan locales de cada persona. Entonces, no sé, como que hacer las lecturas generales es complicado, pero como si hablamos de estos cuerpos, ¿cuáles son, cómo están enfrentando esas vivencias, cómo están enfrentando el COVID? ¿Cómo, cómo, sí, desde lo que ustedes han podido conocer, documentar? Si nos cuentan un poquito. Pues, mira, desde el espacio de las mujeres que acompañamos a una persona privada de la libertad, sabemos que somos un grupo, pues, numeroso, calculamos de más de un millón de personas en toda la República Mexicana y somos invisibilizadas toda la vida. No hay un conteo real, no hay ni siquiera una cifra en el INEGI que diga cuántas somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuáles son todas las circunstancias que atravesamos al estar acompañando a una persona privada de la libertad. Realmente hay pocos estudios, o ninguno casi en México. Catalina Pérez Correa en algún tiempo, en el 2004, creo que hizo un estudio, pero bueno, ahí se quedó nada más. Nadie toma esta realidad. Somos las mujeres las que vamos afuera de una prisión llevando bolsas para llevar todo lo que necesita una persona para sobrevivir la cáncer. Pero somos mujeres también que somos vulneradas en muchos aspectos porque pues tenemos dobles, coordenadas de trabajo hasta triples. La gran mayoría nos quedamos al cuidado de los niños. Si es mujer la que está presa, tiene hijos, nos quedamos como abuelas o como hermanas cuidando a los niños. Y si son hombres o somos las esposas de ellos, pues nos quedamos cuidando a los hijos propios y esto conlleva a muchísimos problemas más que tenemos que resolver. Tenemos que buscarnos un trabajo porque si a lo mejor la persona nos mantenía, ya no hay esa posibilidad, tenemos que conseguir un trabajo o si es que ya teníamos otro, tenemos que dividirnos las labores de la casa, el cuidado de los niños, ir con el abogado, ir a los juzgados, enfrentarnos a muchas dificultades porque si bien la mayoría no somos abogadas, este lenguaje nos pone como muchos frenos. Hay un lenguaje jurídico que no entendemos y la verdad que es un asunto muy difícil de capotear. La gran mayoría de las personas que estamos empezando estos procesos nos vemos vulneradas porque la gran mayoría perdemos las pocas pertenencias que tenemos. Los abogados nos cobran muchísimo dinero, la gran mayoría engañándonos, ofreciéndonos realidades que no van a ser. Y bueno, muchas veces en la gran mayoría tratamos de resolver tantas cosas, tratamos de acompañar lo mejor que se puede esta situación, resolverla de la mejor forma, pero no queda en nuestras manos resolverla. Y nos vamos abandonando, nos vamos dejando, nos vamos ocupando de tantas cosas que al tiempo nos damos cuenta que nunca nos atendimos, nunca vimos por nosotros, somos la gran mayoría de mujeres que caemos enfermas porque no hay un autocuidado, desde luego, porque estamos tan ocupadas en darles los demás que definitivamente no nos atendemos y nos tomamos como una persona que puede esperar. Entonces, somos mujeres que vivimos estos procesos solas porque en muchos aspectos es vergonzoso, igual con la familia, muchas mujeres tienen pena decírselo a sus demás familiares, las viven solas. Y pues realmente es una carga y es un estigma también que la gente sepa que tú eres una persona que está vinculada o a una persona que está en prisión. Nos llaman los familiares de los delincuentes o de las mujeres que cometieron delitos y la verdad que no tendríamos por qué. O sea, una persona está en prisión y fue encontrada responsable de algún delito, sí o no, quién sabe cómo fueron las investigaciones, no tenemos un sistema de justicia muy bueno que digamos para presumir que todas las personas que están dentro de prisión cometieron un delito, pero independientemente de eso, somos mujeres que somos, pues sí, señaladas ante la sociedad, digo injustamente porque nosotros nada más nuestro labor, no cometimos ningún delito, es acompañar a una persona. Me comparo mucho con las mujeres que están afuera de los hospitales. Yo no sé por qué somos tantas allá afuera de los hospitales y afuera de las prisiones, como que esta es una cosa como muy de mujeres, muy de cuidado, no sé si lo adjudicamos nosotras solas o la sociedad así nos puso o esa idea de mujeres que tenemos que estar cuidando a nos lleva a esas realidades. Pero bueno, la verdad que esto del COVID nos puso aquí, pero no es la única, o sea, el COVID nada más ha sido como un pretexto para ahorita señalar lo que está pasando, pero realmente esto ha sido una situación de toda la vida. Y Dani, tú, ¿qué nos cuentas sobre las personas en procesos de migración? Personas entendiendo como toda la diversidad, que también de repente, o sea, también creo que cuando hablamos de migración, en muchos lugares seguimos pensando que son los hombres los que migran, cuando es una diversidad de cuerpos los que están en esos procesos. Yo creo que como bien lo decía Lucía, es decir, la pandemia, lo que estamos pasando en términos de la pandemia global actual, lo que está haciendo es como un reflejo de todo, o sea, es una crisis sobre crisis, ¿no? Y creo que no deberíamos de olvidar eso. En el ejemplo de México, creo que es muy importante, pero bueno, en un ejemplo global en términos migratorios, en donde los cuerpos de las mujeres migrantes, de las personas que están atravesando, como bien decía, es un proceso migratorio, pero en general de las mujeres, de las niñas, de las personas de la diversidad sexual, parece que no aparecen, ¿no? Tenemos un imaginario social en donde si cerramos los ojos, usualmente hacíamos este ejemplo en donde cerrábamos los ojos y decíamos, imagina una persona migrante, ¿no? Y entonces también generábamos un estereotipo de aquella persona que migraba. Y que migraba por determinadas condiciones únicas, es decir, por ejemplo, en el americano, o estaba migrando solo por un acceso económico, cuando las diversas realidades nos están confrontando a mirar, que hay otros, que hay muchos caminos por los cuales las personas están migrando. El éxodo de 2018, el éxodo centroamericano, creo que nos dejó una lección muy grande en términos de mirar aquellos cuerpos que estaban caminando a favor de su vida, ¿no? Y era muy claro que ahí la migración ya desde hace 10 años, más de 10 años, ha aumentado hasta un 42% de los cuerpos de las mujeres y que es más al interior de la organización, en conjunto con otras organizaciones, nos estamos preguntando a veces si no hay que nombrarlos de determinada forma como las migrantas, ¿no? Porque necesitamos que las mujeres aparezcan, que sus procesos aparezcan, que las niñas, que las jóvenes y que las personas de la diversidad sexual. Es decir, no hay que olvidar que estamos en un contexto de necropolítica, y de necropatriarcado que está invisibilizando los procesos por los cuales las mujeres están atravesando y están saliendo de sus lugares de origen, ¿no? De Centroamérica, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, pero en México también tenemos un tema de desplazamiento interno forzado por la violencia, por el extractivismo y por las diversas formas de ejercer esta violencia en los cuerpos de las personas que han sido vulneradas. Es decir, no aparecieron vulneradas, ¿no? Y eso creo que es importante como lo planteaba Lucía, que se hacía esta pregunta muy interesante. No sé si las mujeres lo tomamos o fue la sociedad también que nos construyó para estar ahí, ¿no? En términos de los cuidados y de los cuidados que hacemos socialmente, es importante mirar que estamos generando no solo creo que los cuidados del hogar, sino los cuidados en términos de la vida social, ¿no? Y eso tiene que ver con que preponderantemente las mujeres que están migrando, las jóvenes que están migrando, las niñas y las personas de la diversidad sexual, sí, ahorita hay un cierre de fronteras que hay que entender. Pero eso no va a parar la migración. Nunca lo ha parado en un proceso histórico y por eso es muy importante creo que tener memoria. Y en un proceso histórico nunca se ha parado, pero tampoco se ha parado porque las miradas y las inversiones en términos de vida, de cuidado ambiental y de perspectivas que estamos poniendo en Centroamérica parecen nulas, ¿no? Y parece que entonces nosotros como en Centroamérica pero también lo podríamos hablar del caso de África hacia Europa, entonces estas apuestas políticas no aparecen, ¿no? O aparecen de manera que políticamente nos hacen quedar bien. Ya vamos a hablar yo creo que más adelante de lo que ha pasado en México con su política migratoria, del acceso a justicia, de lo que pasó en principios de este año con la Guardia Nacional. Esa pandemia lo que nos está demostrando es la mirada que tenemos enfocada mucho al norte global, el sentido en donde las personas que, bueno, medianamente pueden tener cierto grado de privilegios como se ha dicho en muchos lugares, podemos quedarnos en nuestra casa, otras no solo no se pueden quedar, sino no se van a quedar por un tema de salvaguardar la vida, ¿no? Es muy curioso que sea salvaguarda tu vida y quédate en casa y que quedarse en casa en determinados contextos implique no salvaguardar la vida. Entonces, ahí hay que también profundizar sobre los procesos estructurales que nos han llevado a pensar que los lugares seguros, ¿no? A construir un imaginario de dónde es el lugar seguro, cuando estamos dándonos cuenta que ese lugar que pensábamos seguro no lo es. Y eso creo que hay que valorarlo porque también estamos viendo una grave violación de derechos humanos en Centroamérica que yo creo que más adelante vamos a hablar con en El Salvador, ¿no? Que ya habrán ustedes visto y si no lo platicamos un poquito sobre las 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 imágenes tan fuertes que pues que hizo aparecer el presidente Bukele, ¿no? Lo que las graves violaciones a derechos humanos que estamos teniendo con Juan Orlando Hernández en Honduras y bueno, ya les he dicho ahora también con su medida con su justa dimensión lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en donde no ha subido la violencia en el MNV en México y queremos que nos diga con datos fidelignos cuando no ha habido un plan integral para erradicar la violencia de las mujeres en el territorio mexicano y las que pasan por el territorio mexicano porque es un derecho internacional que nos diga con datos y con cifras lo que a las organizaciones con datos con cifras con acciones nos está pasando de manera contraria ¿no? Entonces creo que pensar que había una crisis y que estamos viendo una crisis sobre una crisis y preguntarnos desde ahí cuál es este reflejo creo que nos abre otro tipo de caminos de no solo pensar en términos de la pandemia como el gran problema en términos actuales de la salud física mental y de la seguridad de las mujeres y de las personas en México y a nivel global ¿no? Sí justo para allá como para allá quería orientar la siguiente pregunta que es ¿cómo miramos estas realidades más allá de la pandemia ¿no? Porque como bien Lucia quienes están asumiendo las labores de cuidado incluso durante la pandemia son las mujeres ¿no? Poniendo en riesgo su vida su salud ¿no? Quienes están poniendo en riesgo su vida al quedarse en casa son las mujeres también ¿no? Y también como esta crisis no detiene los otros procesos que también veníamos enfrentando y ¿cómo mirar más allá de la crisis? ¿Cómo mirar más allá de la pandemia? Porque yo pienso incluso cuando ya nos dejen salir de nuestras casas lo que vimos ahí no es que esté pausado esos problemas no pausaron ahí siguen y ahí siguen acumulándose las desigualdades y ahí siguen acumulándose los riesgos y también como podemos ver más allá de esa pandemia también la respuesta me parece que ha sido como global una pandemia global que no para mí es como muy extraño porque cada persona lo va a ver de manera distinta y la respuesta es única ¿no? Quédate en casa pero ¿qué hacemos con estas personas que no están en su casa? O sea y que tampoco es una opción quedarse en casa ¿no? Entonces como por ejemplo pensando en las que no están en su casa que están en prisión por ejemplo ¿no? Y las mujeres tienen que seguir acompañando ahí ¿cómo haces estas medidas que son tan impositivas hacia los cuerpos de no te toques no te acerques a otra persona y es como cuando para muchas personas eso no es una realidad ¿no? Entonces como sí ¿cómo piensan ustedes que podemos el resto de las personas mirar estos problemas más allá de esa pandemia? No definitivamente es es difícil que otras personas que no han vivido esta realidad en específico puedan imaginar lo que es esta frase de quédate en casa voy a hablar nada más desde el aspecto muy específico de las personas que están presas ¿cómo puede ser que en un país donde tengamos este grado de hacinamiento puedan estar las personas presas si no tienen ni un metro cuadrado para convivir con otra? ¿cómo puede ser que en estos lugares donde no hay ni más mínimo proveeduría de servicios básicos como agua como insumos para la higiene personal puedan tener esas medidas que nosotros podemos medianamente llevar aquí afuera es muy sencillo dar frases dar cifras de parte de las autoridades de que se están llevando estas medidas dentro de las prisiones siendo que la realidad los rebasa simplemente por hacinamiento y simplemente porque no hay forma porque no hay una infraestructura carcelaria que permita que las personas que están dentro de las prisiones tengan esta debida forma de llevar la vida digna digo si de por si diario no se puede imagínate nada más en este contexto de COVID es difícil imaginar todos esos espacios si nunca has tenido ni siquiera la más mínima idea de cómo se vive la prisión ahora las mujeres que estamos acompañando y digo también hay hombres desde luego pero son una mínima es un mínimo número de personas que hombres que acompañan a las personas en prisión definitivamente este de quédate en casa esta frase favorita en muchas de nosotras no podemos hacerlo tenemos que salir a buscar lo que diariamente tenemos que traer a nuestra casa para comer y para subsistir pero agua de baño pasta de dientes medicinas ropa con vijas es todo 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 lo que una persona diario necesita para vivir dentro de las prisiones hay otro rubro muy específico las mujeres que están dentro de prisión es otra encierro dentro de otro encierro las mujeres que están privadas de la libertad tienen una particularidad muy especial también están privadas de la libertad pero viven una situación muy difícil porque ellas en la gran mayoría de estas mujeres son abandonadas son mujeres que después de mucho acompañarlas las madres o las hermanas o los esposos se cansaron y ya no fueron a verlas son mujeres que viven estos espacios con mucho miedo con mucha incertidumbre algunas de ellas viviendo con niños dentro de la prisión y que muchas dificultades para sobrevivir el día a día con este contexto de COVID el quédate en casa dentro de una prisión con los niños o con todas las situaciones es de veras que una frase que no sé suena hasta tonta en un momento dado la realidad nos rebasa y bueno ahí lo dejo gracias Lucia y Toni si yo creo que como lo que dice Lucia tiene que ver también con estos procesos que que ya han comentado es más en otras charlas acá con luchadoras generando intentando generar creo que también desde los feminismos o desde la apuesta de los movimientos sociales de las mujeres el tema de que a quien está afectando esta pandemia ¿no? o sea es decir a quien de qué manera y cómo se están generando las estrategias estrategias que parecen diferenciadas en términos de la racialización ¿no? en términos de quién va a estar mucho más expuesto en este en este proceso ¿no? es decir en términos migratorios yo creo que ya había una 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 profunda violencia que cuando empezó el sexenio pensábamos que que iba a haber ahí una reformulación con las políticas migratorias parecía que había una reformulación con los funcionarios y no solo estoy diciendo en términos del Estado sino en términos de lo que nos de lo que nos están dejando otros procesos también que nos tendríamos que preguntar en términos de lo social es decir ¿dónde se están parando las sociedades para preguntarse para cuestionarse a sí mismas los individuos que las componen sobre lo que sobre los procesos que a los cuales podemos acceder vamos a ponerlo así como mexicanos y mexicanas y a los cuales otras personas que no tienen esta nacionalidad no van a poder acceder ¿no? mucha gente en términos de los procesos migratorios pregunta y me parece una pregunta muy generosa que hay que complejizar ¿no? no solo hay que darla así sino que hay que complejizarla o una provocación que hay que complejizar que es nadie dejaría a su familia su casa una condición medianamente tranquila por salir a ver qué puede o por salir a ver o dejarlas y simplemente abandonarla ¿no? en ese sentido cuando hablamos del quédate en casa en México pero cuando lo extendemos hacia otras propuestas ¿no? que en general el quédate en casa en México no solo es México es en términos globales ahorita entonces ¿qué pasa cuando le estamos diciendo a una mujer de Centroamérica o a una mujer indígena que está pasando por un proceso extractivista que está amenazada por el crimen organizado que el Estado no está tratando de provee ningún tipo de seguridad en términos también económicos y financieros para poder salvaguardar no solo necesidades básicas sino para tener una vida medianamente vivible ¿no? esto que plantea Lucía que pasa en los centros en las cárceles en los centros de reclusión pero también lo estamos viendo en los lugares de origen en Centroamérica y también en México en las zonas más vulneradas pero también estamos viendo un segundo factor en términos migratorios que es las estaciones migratorias estas cárceles en donde ¿de qué estamos hablando y con su sana distancia? ¿saben? o sea ¿de qué estamos hablando cuando decimos cuando no hay abastecimiento de agua cuando no va a haber un proceso de sana distancia cuando no va a haber un proceso de higiene constante cuando todo lo contrario ¿no? ya se habían visto que tanto en centros de reclusión como en estaciones migratorias como en estos lugares de internamiento constantemente hay violaciones de derechos humanos ahora agreguemos el factor del cuidado corporal y de la y de la vida que nos pone que nos teje en la mirada en el horizonte de esta pandemia entonces yo creo que si hay que pensar el tema en términos de de a quién está afectando y cómo está afectando por la racialización es decir no nos afecta a todas de la misma manera pero también es muy interesante pensar a quién a quién estaban repatriando ¿no? nosotras en la organización y mis compañeras hemos empezado a colocarnos preguntas durante esta pandemia porque yo creo que todas las organizaciones de la sociedad civil y movimientos de mujeres y feministas estamos pasando también por por una por una crisis de preguntarnos muchas cosas pero a quién están repatriando quiénes son los que están muriendo en Estados Unidos ¿sí? quiénes son o sea hay muchísimos ¿no? hay cifras en donde la mayoría son latinos y afroamericanos y en ese sentido ¿qué es lo que se está tratando de salvaguardar? todo el mundo lo dice hay que salvaguardar las economías hay que ver cómo le vamos a ver en el sistema económico quien se contagie y van a ser sí van a morir y después algunas vidas se tendrán que sacrificar pero miremos cuáles son las vidas que no es que se tienen que sacrificar sino que están siendo sacrificadas ¿no? y en ese sentido creo que es importante pues esto esto cómo nos va esto no es algo que va a terminar con la pandemia ¿no? esto es algo que va a durar y va a durar la pandemia va a durar estos procesos y perdón que sea tan pesimista pero siento que van a recrudecer ¿no? pensamos al interior de la organización que van a recrudecer y sobre todo por pensar esto en los jornaleros en las jornaleras en la gente del campo y quien está en la primera línea también trabajando ahí hay iniciativas de migrantes en Barcelona en Estados Unidos en México ¿quiénes están poniendo el cuerpo ahí? en qué coordenada nos están poniendo ¿no? porque también hay que mirar qué trabajo hace ¿no? hacen el trabajo del repartidor hacen el trabajo en los campos hacen el trabajo otra vez que nadie quiere hacer en este momento ¿no? y que también es como ahora que te escucho Dani también es como bien contrario como me parece como una especie de esquizofrénica que es como trabajos que son fundamentales no se pueden detener son personas que siguen saliendo a la calle ¿no? porque sostienen la vida ¿no? o sea como quienes nos alimentan quienes nos cuidan pero al mismo tiempo son quienes están poniendo el cuerpo ahí quienes van a tener un riesgo de tener alguna afectación a su salud y a su vida y eso es como muy muy curioso también quería como pasar un poco porque ya vamos a ir como llegando al final de nuestra transición y un poco como a las alternativas pero antes de eso también quería leer las preguntas que hay por acá y dice como ¿de qué modo el acceso a la justicia para las mujeres privadas a la libertad es afectado? Entendiendo que las personas privadas de la libertad no dejan de ser personas de derechos por la situación temporal en la que se encuentran el Estado ha brindado herramientas para que los familiares se mantengan en contacto y yo creo que también tiene que ver con las personas en procesos migratorios porque también de repente yo he pensado es como si estás en migración y decides salir de tu país entonces tu país ya no te protege y en el que estás ¿qué pasa? o sea también como esas dos creo que son realidades distintas pero que las vulnerabilidades y los riesgos y los factores que están ahí a veces pueden encontrarse entre estos dos cuerpos ¿no? Ahí está la pregunta y ahorita les cuento las otras bueno ahorita las mujeres no solamente las mujeres pero vamos a dejarlo muy específico a ellas están siendo vulneradas en sus derechos más elementales como sabrán los juzgados ahorita tienen una situación que están siendo están cerrados algunos juzgados sí tienen algunas guardias pero muchos están cerrados entonces los procesos que llevan estas mujeres están en un momento como en un impasse todo el mundo se quedó así sin nada sin respuesta los procesos pararon pero también pararon los juzgados de ejecución que los juzgados de ejecución ven mucho las condiciones de vida dentro de las presiones y esos juzgados también están parados abrieron algunos días solamente unas guardias pero en general estamos en un impasse en este sistema de justicia en nuestro país y creo que se vulnera muchísimo el derecho al acceso de que se siga llevando su proceso como con los tiempos que tiene marcada la ley es mucha incertidumbre por parte de esto que pasó se preguntan muchas personas cuidadas de libertad cuándo va a terminar cuándo van a regresar los juzgados a la vida diaria a seguir con estos procesos y la verdad que no tenemos ahorita una respuesta hasta este momento la segunda pregunta que me dice que si hay alguna herramienta que si nos ha brindado el gobierno para que para ayudarnos para que no nos contaminemos o no sé alguna herramienta dice que para que los familiares se mantengan en contacto con quienes están en prisión que también hace ratito me estabas diciendo que ya hay hay personas que han sido reportadas como fallecidas dentro de las prisiones mira tenemos aquí una un grave problema hay algunas prisiones que cerraron al 100% como las prisiones de Chiapas y las personas solamente se pueden comunicar en algunos lugares con una videollamada eso trae cierta complejidad porque también en estas localidades no hay la infraestructura para tener para tener este tipo de enlaces hay otro rubro que en las prisiones federales de máxima seguridad los familiares solamente pueden saber de sus familiares con una llamada que les hacen cada semana de 10 minutos y en las prisiones estatales y locales de aquí del distrito federal pueden ir las familiares dos veces por semana pero no pueden ir las personas adultas mayores las mujeres embarazadas y los niños realmente obviamente el contacto no se ha cerrado al 100% porque como lo repito somos las mismas mujeres que llevamos todos los insumos para que dentro de las prisiones se mantengan en todo el contexto y realmente no lo han cerrado esta comunicación realmente si hay mucho miedo las personas que están dentro de prisión y los familiares tenemos mucho miedo por la incertidumbre que tenemos al no haber cifras oficiales más que las que han dicho de las personas que están muertas pero no sabemos exactamente los protocolos porque los protocolos que según están ahorita en vigor no son visibles o sea no son públicos o sea nosotros no sabemos qué protocolos están haciendo nos dijeron que había protocolos de sanitización de higienización dentro de las prisiones pero no nos dijeron exactamente cómo iban a tratar a las personas que estuvieran enfermas a dónde iban a ser trasladadas si tienen suficientes espacios de médicos para atender las camas oxígeno respiradores no nos han dicho absolutamente nada o si van a ser trasladados a otros hospitales si es que llegan a necesitarlo desde luego que sabemos que este espacio siempre ha sido de los más olvidados y de verdad que pugnamos para que las autoridades volteen a ver son su responsabilidad están bajo su tutela y son personas como cualquier mexicano que tiene derechos y no puede ser posible que se les dejen un abandono y una vulnerabilidad por lo saben el hacinamiento es increíble y todos los problemas que puede traer la verdad que estamos ahorita en una situación de mucha incertidumbre y de verdad que le decimos a las autoridades actúen con responsabilidad porque esto se les va a ir de las manos y también creo que la incertidumbre también está ahí en las personas que están migrando en donde están también por ejemplo en estos refugios o sea como no sé si nos puedes dar también un poco de esa perspectiva que existe ay perdón se cortó tantito puedes nada más lo último sí como si nos puedes dar como esa lectura de esa incertidumbre que están viviendo las personas migrantes también como decía Lucía no sabemos cuántas son ¿no? o sea si por si tenemos como esta información de repente a medias en estas personas y en estos cuerpos que son ahí como para el estado invisibles también la incertidumbre creo que crece más no sabemos cuántas son porque además no hay un esfuerzo ¿no? o sea lo que decía Lucía es muy importante no hay una voluntad política también no hay una voluntad política que existiera actualmente es una voluntad política que no se ha venido construyendo ¿no? yo pienso mucho en este sistema en donde bueno sí y que era súper necesario ¿no? en ciertos parámetros con otros diciendo mucho de tener estas conferencias por la tarde dándonos ¿no? como la información debida sobre sobre el COVID sin embargo también pienso ¿por qué en estas en estas conferencias matutivas no se está hablando de esto ¿no? de estas cosas que se están plantando hoy día también hay que entender que es un régimen los regímenes los regímenes son así y vamos pero no por eso vamos a dejar de cuestionarlo y en esto que se plantea para no irme sobre la incertidumbre bueno es que era incertidumbre que ya se venía construyendo ¿no? recordemos este mal llamado protocolo de protección de migrantes en la MPP ¿no? que fue un programa totalmente con un acuerdo ilegal que ya se venía gestando también desde el proceso que vivimos hace unos meses con los aranceles en donde nos estaba poniendo la soga en Estados Unidos y México decidió facilitar todo ese proceso importándole poco la vida de las personas migrantes y generando todo un sistema que además históricamente es brutal que se refuerza una militarización ¿no? en las fronteras porque hay un proceso histórico que le duele muchísimo a México y que parece que ese proceso histórico no se está mirando ¿no? y en ese sentido la incertidumbre es muchísima porque vamos a ver los acompañamientos en la organización para nosotras los acompañamientos en términos de lo urgente pero también de largo plazo no han terminado es decir la gente sigue sin tener cosas a largo plazo con trabajo o necesidades de una seguridad emocional una seguridad psicológica porque a veces vienen pasando procesos muy complejos desde sus lugares de origen ¿no? llámese también y creo que hay que puntualizar el desplazamiento interno forzado ¿no? estos campamentos que de pronto vemos que están en lugares o las personas que se han tenido que movilizar por temas de violencia por temas de extractivismo o sea hay que reflexionar que la migración no solo es un tema de lo del ámbito de lo internacional sino también del ámbito de México ¿no? de este territorio vamos a llamarle así en ese sentido no han parado esos acompañamientos no paran cosas con necesidad de tener seguro no paran la necesidad de tener una incertidumbre porque recordemos que al principio de esta pandemia no sabíamos las organizaciones a dónde acudir si era el ENAMI porque además tuvimos recordemos que fue a principios del mes de abril el incendio en una de las situaciones migratorias en Tenosic ¿no? este amotinamiento y también lo que pasó en Piedras Negras en donde la gente pudo haber o sea pudo ser una tragedia muy fuerte en una estación migratoria porque estabas de un derecho que es el libre tránsito ¿sí? entonces y son personas que los estados no les están proveyendo las condiciones las estados pero también las sociedades no están proveyendo las condiciones mínimas para tener esta vida en ese sentido no está pagando obviamente por el cierre de fronteras se ha se ha realizado este más masivo que suele pero también Dani te cortó esa última partecita la puedes volver a repetir que se ha minorizado por el cierre de fronteras claro que sí la migración pero ya teníamos una migración instalada en México ¿sí? este mal llamado protocolo de protección de migrantes ya había dejado en el desamparo y a merced del crimen organizado y de muchos procesos que no tenían que ver para nada con la integración ni con la mediación cultural ni con la integración social ni con el acceso a bienes y servicios sino los dejaban y las dejaban estancadas en lugares a merced de lo que fuera sobre todo en la frontera norte del país sin embargo también tuvimos esta migración extracontinental que supimos en Tapachula que en una misión de observación que nosotras hicimos el año pasado que fuimos a colaborar con otras organizaciones fue tremendo ver las condiciones de hacinamiento ¿no? y de hacinamiento de niñas de niños de hombres pero de mujeres embarazadas y de mujeres de la diversidad sexual que además están viviendo crímenes de odio bastante complejos ¿no? en ese sentido pues la incertidumbre es mucha porque también el sistema económico depredador como es el sistema capitalista pues obviamente les empuja a tener que buscar de cualquier manera esta sostenibilidad están buscando lugares seguros y sus procesos de vida como el proceso de vida de cualquier persona no paran ¿no? es decir es tan claro como y a mí me gusta poner este ejemplo porque nos está pasando en la organización los bebés siguen naciendo y los bebés que están en familias interculturales migrantes siguen naciendo y eso no va a parar entonces en ese sentido yo creo que hay que como tú dices un poco yendo hacia donde nos planteas también quedan ahí con lo que también planteaba Lucías creo que hay que preguntarnos cosas no pensando y después de la pandemia porque no sé si hay un después de la pandemia tal cual ¿no? porque esto es un proceso a largo plazo y cómo va a ser vamos a empezar a regresar y se nos va a olvidar o sea ¿cómo? no sabemos hay una incertidumbre profunda y lo único que podemos hacer es ir mirando poco a poco en tiempo presente de hoy ¿cómo no vamos a terminar teniendo miedo al otro? ¿no? ¿cómo no nos va a surgir esta xenofobia esta discriminación en muchos de los este mismo exacerbado en donde tratar de luchar ¿no? los unos con los otros o nos van a poner en situaciones de tensión nos estamos poniendo en situaciones de tensión ¿dónde están los planes integrales? ¿dónde están los planes por ejemplo en México transseccionales? ¿cuál es esta posibilidad que se estaba diciendo cuando cuando se le da una serie de apoyo por ejemplo a Salvador con Bukele hace algunos meses pero en realidad era era solo dar el dinero ¿no? y eso entonces le podemos llamar que está siendo una inversión y una apuesta realmente para abordar la migración desde sus lugares de origen cuando hay una cuando cuando se integra y voy a parar aquí un momento cuando se integra se acuerdan hace unas semanas en la segunda fase los siete puntos que el gobierno mexicano propone en donde el séptimo recordamos que se van a implementar todas estas medidas en el respecto a los derechos humanos yo me preguntaría ¿en realidad está pasando eso con las personas en tránsito con las personas privadas de su libertad? ¿no? entonces en ese sentido cuando planteamos un rescate como se planteó que no es terrible este sentido del rescate más bien esta corresponsabilidad internacional que México tendría que adquirir con Centroamérica y con otros lugares como que está teniendo esta migración desde los países de origen realmente estamos apostando a quitar estas incertidumbres a mirar la migración desde sus lugares de origen ¿no? a hacer planes integrales entonces yo creo que ahí habría que como tú nos propones preguntarnos sobre algunas prácticas y también ¿no? Dani otra vez te estás cortando Dani otra vez te cortaste lo último que bueno nada más para cerrar que sí deberíamos de preguntarnos y de cuestionar pero también de buscar estos caminos sobre estas prácticas estatales pero también en términos de lo social ¿no? vamos a respaldarnos socialmente cuando sea realmente la defensa de los derechos humanos de todas las personas en todas las condiciones y eso ¿qué nos va a implicar? Sí justo creo que como que el panorama es un poco complicado y también como como tener esperanza en estos momentos incluso de incertidumbre que se suma a las emergencias que ya veníamos diciendo ¿no? también como hay otras tres preguntas que me gustaría como contestar para ya ir cerrando nuestro live de hoy y dice como ¿quiénes toman las decisiones de las medidas sanitarias se han acercado a ustedes o saben si se han acercado a otras organizaciones para asesorarse a la hora de tomar estas medidas? Yo supongo que se refieren a las medidas ante el COVID y ¿existe una organización colectiva entre las mujeres privadas de la libertad para que afronten juntas estas situaciones? Definitivamente nos ha acercado a nosotros para esto de la sanitización de las presiones fue un comunicado de prensa que se hizo a mediados de marzo y salió publicitado en algunos medios de comunicación que las autoridades habían decidido hacer esta sanitización solamente fue ese día a los familiares les pidieron que cooperaran con agua cloro y pinol para la misma sanitización dijeron que se había puesto contenedores de gel pero que ese mismo día se terminaron no fue una acción que se repitió al transcurso de los días y más bien dejaron como que los familiares apóyenos con estos insumos para la limpieza realmente ellos tomaron esa decisión y en ese momento dado decidieron cortar la visita y solamente permitirle entrar a ciertas personas en ciertos horarios y en ciertos días perdón la segunda pregunta no me acuerdo ¿cuál me dijiste? ¿existe alguna organización o colectiva de mujeres que están en prisión para que ellas se enfrenten juntas estas situaciones? pues hasta el momento yo no conozco alguna tengo algunos contactos con chicas que estuvieron dentro de la prisión unas de ellas están trabajando para X Justicia y bueno tengo contacto con ellas pero realmente ellas están trabajando en otras situaciones y no tanto en la situación de lo que impera ahorita por el COVID dentro de las presiones en estas situaciones específicas de de la contención de la pandemia y bueno de estar pidiendo y exhortando a las autoridades que actúen con responsabilidad y bueno solamente las conozco pero no tengo la comunicación con ellas para trabajar en conjunto específico en estos temas gracias y Dani sobre el acertamiento a personas a organizaciones que trabajen en el tema de migración de una forma sensible hubo eso o no o no existe el acercamiento por parte del estado ajá del estado ¿no? ok bueno a nosotros en lo personal o sea más en el sentido de esta organización ¿no? sabemos que hay organizaciones que están mucho más en relación con los procesos estatales sin embargo algo que hemos mirado en conjunto con otras organizaciones es que esto no está pasando ¿no? es decir las personas que tendrían que estar al frente emitiendo los diálogos sobre el instituto de migración o sobre la misma comar hubo una serie de incertidumbres en donde no se sabía muy bien por ejemplo se pedía el encierre de estos de estos centros de detención y no pasó ¿no? se y todo lo contrario como que parecía que había un gran pretexto también esto de la pandemia para decir vámonos deportación inmediata redes que están a sus lugares de origen ¿no? y entonces tratando de excusarse en este sentido de la pandemia también es curioso lo que nos devela ¿no? cómo son los sistemas de operatividad también de esta de esta sepsia ¿no? y en ese sentido pues si no 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 hubo un acercamiento no hubo tampoco unas medidas que se propusieran por parte del Estado para saber cómo lo iban a afrontar las personas que estaban atravesando un proceso migratorio las personas que estaban en una estación migratoria siempre ha sido muy mediado recordemos que no hay albergues que sean del Estado es decir son centros de reclusión para personas migrantes ¿no? y en ese sentido las organizaciones de la sociedad civil en muchos sentidos se las apañan para poder encontrar estas formas en conjunto con agencias internacionales nosotras por ejemplo al mirar que de pronto se nos iba a venir esta emergencia en términos sanitarios pero decidir acompañando a la distancia pero también presencialmente decidimos activar nuestros protocolos y decir ¿cómo sacamos un pequeño manual? ¿cómo hacemos esto? ¿cómo no? y preguntarnos pero eso además agregaba un trabajo a la organización que nos ha tenido un poco también al límite y creo que a todas las organizaciones es decir también como bien decía Lucía no solo estamos siendo las personas y los movimientos de mujeres y feministas que les está haciendo cargo de los cuidados sino también de la creación de estrategias y de pensamiento entonces en el sentido esto estrictamente de lo gubernamental no hay este acercamiento pero porque tampoco nunca lo ha habido ¿no? o sea pensemos si realmente en otros términos tenemos a veces un estado en el territorio mexicano un gobierno hoy día que además está distando mucho de colaborar con las organizaciones de la sociedad civil que además han tenido un trabajo profundo en México y profundo desde la más llamada guerra contra el narcotráfico desde el proceso de desaparición forzada desde el proceso de la defensa de los derechos de las personas a la revolución entonces tampoco se lo tendríamos o sea tampoco nos parece extraño sin embargo creo que es muy importante esa pregunta en términos de lo que necesitamos preponderar y poner también en el centro de diálogo político sobre las políticas que vamos a tener que afrontar que no sean políticas discriminatorias porque también dentro de las políticas hay un sentido xenófobo y de discriminación ¿no? y justo eso se relaciona a la última pregunta que tenemos aquí pendiente que dice ¿conocen alguna experiencia de política pública distinta que por el contrario si haya tenido una perspectiva sensible y atenta a estas desigualdades? por ejemplo pensando en otros países o algo así se nos cayó Dani esperemos que vuelva a entrar pero mientras Lucia ¿tú conoces alguna otra experiencia de política pública que no sea o sea que sí esté atendiendo estas desigualdades? bueno a nivel latinoamérica yo no he sabido que haya pasado alguna política pública específica para atender esa realidad en México como te relataba hace un momento por parte de Documenta Hace hicieron un gran esfuerzo por hacer una petición administrativa para que se viera la situación de ciertas personas privadas de la libertad que están en cierta vulnerabilidad para ser externadas son unas deliberaciones para ciertas personas en específico y promovieron un amparo para la protección de todas las personas privadas de la libertad para que se custodie su salud y para que se cuiden las condiciones dentro de la prisión en otros países de Latinoamérica se ha visto que están luchando por esto algunas personas han podido ser externadas pero son mínimas en Brasil algunas personas y bueno Brasil tiene una situación bastante difícil por el número de personas que están privadas de la libertad del hacinamiento que es todavía mucho mayor que el que México pero realmente no han alcanzado esta política pública para hacerlo suficientemente grande para poder salvar esta situación creo que las autoridades en un momento dado en la región de Latinoamérica están como improvisando están viendo lo urgente pero no vieron lo importante lo importante que era salvaguardar la integridad y la salud de estas personas que están bajo su tutela hemos visto en otros países por ejemplo como Irán que si tomaron en debido tiempo la liberación de ciertas personas por ciertas políticas penitenciarias a ciertas personas que habían cometido delitos graves y personas que estaban en cierta vulnerabilidad de salud y la verdad que si lograron preliberar a muchas personas en México ha sido esto muy lento y en Latinoamérica bueno Argentina Chile Brasil de lo que nos hemos enterado realmente ha sido poco ha sido o en algunas partes nulo ya hablaban hace un ratito de lo del Salvador realmente ahí es una cosa vergonzosa de lo que ha tomado la decisión de este presidente y la verdad que no hemos visto a nivel región que se esté volteando a ver a este sector en específico de las personas privadas de la libertad y Dani no sé si escuchaste la pregunta pero es como si conoces alguna experiencia de política pública distinta que por el contrario si haya tenido una perspectiva sensible y atenta a estas desigualdades política como tal no pero es muy interesante lo que parece que está pasando por ejemplo en Barcelona en España y también en Italia ¿por qué? porque obviamente al principio no se estaba pensando sobre estos espacios estas comunidades migrantes en donde obviamente ya teníamos claramente el ejemplo de Italia ¿no? que hizo cierre de fronteras desde los barcos vimos imágenes tremendas en donde había barcos con personas con niñas con niños con mujeres embarazadas y no los dejaban atracar en puerto ¿no? hemos visto este gran trabajo que han hecho organizaciones como el Open Anus pero que hacen todas las organizaciones en todos los niveles a lo que pueden en distintos territorios ¿no? en ese sentido vimos ¿no? y vimos la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos de personas migrantes refugiadas o con necesidad de protección internacional entonces teníamos ese panorama por ahí ya instalado y miramos pues que bueno que eran políticas restrictivas que eran políticas que no estaban preponderando la seguridad humana sino la seguridad nacionalista y ejercida con uso de la fuerza sin embargo fue interesante lo que ha pasado con el movimiento regularización ya lo pueden buscar entre las redes sociales también hashtag regularización ya que es un movimiento que han llevado sobre todo personas migrantes de África y de Latinoamérica en España ¿no? y que lograron cerrar centros de internamiento ¿no? que es como o sea lograron ¿no? se logró ese proceso también hay como mira dentro de la pandemia también estos procesos como decías no sé si de esperanza pero sí de caminos de apuestas políticas colectivas conjuntas en donde lograron cerrar estos centros de internamiento que son terribles además porque bueno son centros de tortura ¿no? en realidad y lograron y lograron también colocarse en cierto imaginario social algunos movimientos sociales desde las personas migrantes como lo fue no recuerdo ahorita el nombre pero que es Troco Manta que es un movimiento social de manteros en Barcelona de una manera tan y con tanta apuesta política pero si de manteras en donde salieron a hacer no solo mascarillas sino todo tipo de instrumental para o de necesidades en términos de lo sanitario entregarlo a los sanitarios entregarlo a las personas de a pie salieron a dar comunidad aquí pasó en México con diversas organizaciones también de trabajadoras sexuales por ejemplo ¿no? entonces no creo que estén desde las buenas políticas desde los estados creo que más bien los movimientos sociales ¿no? y ahora había una noticia por ejemplo de que en Italia iban a regularizar regularizar perdón no sé cuántas personas migrantes que nosotras estamos tratando de indagar si esa noticia es real porque eran los que estaban ayudando en este proceso de pandemia entonces lo que quisiera decir con esto es que creo que son los movimientos sociales los que han empujado también al estado a decir hey no solo nos tienes que mirar nos tienes que respetar y vamos a poner otra agenda en el centro ¿no? porque además también es mirar que el COVID nos está colocando otras agendas o sea qué agendas nos quiere colocar ¿no? y qué agendas son las que se van a colocar y quién las va a colocar ahí entonces creo que también este empuje de los movimientos sociales esta capacidad no solo de resistencia sino de construcción ¿no? desde desde las preguntas del cómo hacerlo creo que son las que están empujando a los gobiernos a que van a tener que pensarse y pensarlos de otra manera dentro de este panorama tan complejo ¿no? sí y la verdad es que es bonito como que lo menciones ahora Dani que ya ahora sí tenemos que cerrar ya nos pasamos de tiempo pero justo porque nuestra serie sí es pensar la pandemia pero también pensar esto que hemos discutido mucho en Luchadoras como si son nuevos futuros futuros posibles o si es cómo cambiamos nuestras realidades ¿no? o sea sí creemos como que el riesgo es volver a lo que ya conocíamos y que de repente tenemos miedo de que eso pase ¿no? que nos digan ya pueden salir a su casa y ya otra vez ¿no? vuelva a volvamos a lo de antes sino como bien dices poner otras nuevas agendas ahí al centro y qué es lo que lo que ahora podemos valorar ¿no? qué es lo que ahora nos ha enseñado y como como siempre pienso como de donde aprendes de esas experiencias ¿no? entonces como esta experiencia que nos va a dejar y ya nada más como para para despedirnos les agradezco mucho a las dos que estén aquí que nos compartan todas estas experiencias que la verdad nos invitan a pensar otros cuerpos otras realidades pero justo este este mensaje que das al final Dani creo que y que se ha visto en otras crisis ¿no? o sea la verdad es que los gobiernos son incapaces de salir a dar una respuesta real y que siempre es la ciudadanía quien quien o nosotras y también los movimientos y los feminismos los que están ahí poniendo el cuerpo para dar las respuestas ¿no? y entonces también como porque en esta crisis de repente hay momentos que son de esperanza y otros momentos que son de de crudos y este ha sido un día como crudo como como que mensajes de esperanza como como también existen ¿no? y ya nada más para cerrar si pueden cerrar con esa idea y nos vamos bueno mensaje de esperanza es que aquí estamos que ya nos dimos cuenta que tenemos derechos que podemos hablar con otras mujeres para unirse a nuestra causa que entiendan sus derechos que los hagan valer y que de verdad que lo que podemos hacer en este momento dado es contribuir con un granito de arena a desestigmatizar esta población específica son personas que están en prisión pero no por eso dejan de ser seres humanos son personas que fueron sentenciadas pero nunca les dijo el juez que tenían que vivir una vida indigna llena de malos tratos y hasta no sé violencias estructurales dentro de las prisiones pero también tortura y la esperanza es esta que ya somos mujeres que nos estamos enterando más de como lo había dicho de nuestros derechos y que ya sabiendo nuestros derechos nos podemos plantar de frente ante las autoridades penitenciarias ya sin miedo que siempre es el alimento de ellos nuestro temor y yo creo que esa es una gran forma de salvar este momento de COVID que bueno yo creo que si algo positivo tiene dentro de todo lo negativo que pudiera ser es esto hacer comunidad voltearnos a ver unas a otras aquí estamos y tenemos derecho y tenemos que salir a luchar por eso y creo que es digo y dejarlo bien claro somos personas como cualquier otro y las personas que están presas están comprobando su pena de lo que le hicieron mal a la sociedad no se merecen más maltrato que solamente pagar su pena en prisión eso es lo que me quedo con lo que me quedo gracias gracias Lucía y tú Dani yo pienso que no sé si es otra vez como la esperanza pero sí de cómo cómo vamos construyendo colectivamente y cómo vamos construyendo también con quienes somos cada una ¿no? con nuestra singularidad con los procesos que hemos atravesado cada una siendo nosotras pero siendo también parte de una colectiva parte de una comunidad parte de una organización parte de un movimiento social entiendo que no solo estamos poniendo el cuerpo sino que estamos poniendo el cuerpo la narrativa nuestros sistemas de pensamiento ¿no? o sea que estamos también tratando de tomar coordenadas específicas porque estamos tratando de tomar postura política pero también una política afectiva a favor de la vida ¿no? y yo creo que pensar esto dentro de la vida ¿no? la vida vivible no solo la vida vivible sino la vida que realmente estamos tratando de sostener unas con otras ¿no? y como bien decía Lucía me canso en lo que ella propone y en lo que ella dice todas somos personas todas merecemos este ejercicio de derecho y todas merecemos espacio y un cuidado de este primer territorio que es nuestro cuerpo pero que ese cuerpo y ese territorio significa un montón de otros territorios porque somos afectos porque somos propuesta y porque somos ese alcance colectivo ¿no? entonces en ese sentido creo que nos van a ayudar mucho las preguntas nos van a ayudar mucho las propuestas que cada uno estamos generando y pensar que no estamos solas en el sentido que nos han hecho creer históricamente ¿no? históricamente nos han hecho creer quédate quédate siempre en tu casa ¿no? porque ahí no te iba a pasar nada no es eso nos hicieron creer que nosotras no teníamos el poder de nuestro cuerpo y entre las redes hemos demostrado que sí nos dijeron que no podíamos tener un libre tránsito y entre nosotras nos hemos demostrado que aportándonos en red sí ¿no? entonces yo creo que hay un aprendizaje de la red de sostenernos y de decir cuáles van nuestras apuestas políticas porque aquí estamos no vamos a dejar la vida pública no vamos a dejar la vida política y no vamos a dejar la vida comunitaria ¿no? sí súper muchas gracias y también yo quería decir como tener esperanza no significa negar las realidades que nos atraviesan y negar las violencias que nos atraviesan sino caminar hacia esas nuevas construcciones ¿no? y bueno muchas gracias a las dos por acompañarnos ahí estuvimos en el live poniendo los mensajitos de amor que les mandaron a ustedes y en las redes sociales para que puedan seguirlas documentándose como para cambiar juntas y juntos como estos estigmas que de repente ahí tenemos y a todas y a todos los que nos vieron les invitamos a seguir con esta serie de 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 lives en donde queremos sí repensar el COVID repensar las realidades los futuros todo lo que nos está atravesando muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación un placer Daniela Anaís adiós gracias Gracias.